El jefe del órgano superior para la defensa de la economía, Eber García Plaza, encabeza el acto de recibiento de más de 600.000 juguetes para la temporada navideña desde el puerto de La Guaira, aquí en Caracas. García Plaza anunció que estos artículos para niños proceden de Panamá y son un total de 20 contenedores que serán distribuidos en ferias del 1 de noviembre. Yo quiero informarle al pueblo venezolano que con las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro se han aprobado más de 46 millones de dólares para que el sector privado importe juguetes a todo el pueblo venezolano. Estamos hablando de un número de más de 8 millones de productos solo en juguetes para ser vendidos al pueblo venezolano. El gobierno nacional, a través de sus instituciones, va a hacer una guerra férrea a esta especulación para el pueblo venezolano. Informó que desde la activación del órgano superior para la defensa de la economía ya se han movilizado en los diferentes puertos del país más de 50.000 contenedores entre alimentos, útiles personales y artículos navideños.